Nosotros hoy nos encontramos en el hermoso pueblo de Canóbala con nuestra amiga Ara. Ara, gracias por estar con nosotros en Villa Nosotros. Bienvenidos. Ara, este es el festival número 25 de la Tarde Borincana. De la Tarde Borincana. Es la segunda vez que venimos a este festival y a mí me fascina porque es todo lo que significa comunidad, ¿verdad Ara? Sí. Nosotros tratamos pues de preservar las raíces como puertorriqueño, la cultura, por eso traemos música típica, todo lo que se hace en la cocina es comida típica para que las raíces de nosotros las preservemos porque no queremos que esto se pierda. Entonces esta es la comunidad de la central que se une, ¿verdad? Para poder hacer esta actividad. ¿Y cómo lo hace? Un comité y te pregunto porque hay varias comunidades que les interesó hacer actividades similares. ¿Cómo uno hace un festival tan bonito, tan hermoso como este? ¿Dónde empieza todo? Mira, nosotros nos reunimos todos los años. Digo, nosotros somos el comité de liturgia de la iglesia y planificamos muchas actividades y hacemos el comité pues para la Tarde Borincana y ahí nos reunimos, verificamos, buscamos qué lema vamos a hacer todos los años porque todos los años tenemos un lema, un lema diferente como aquí está en él. ¿Cuál es este año? El de este año es... Compartiendo nuestra cultura en comunidad. Compartiendo nuestra cultura en comunidad. Y todos los años pues hacemos un lema, unas camisetas, nos reunimos para planificar desde la comida, los grupos que van a venir, cuándo la vamos a hacer y ambientar todo esto. ¿Y qué significa esto para ustedes? Cuando toca esta época del año, ¿qué le trae? Mira, este... De verdad que esto empezó como un experimento. Esto empezó como un experimento y ya llevamos 25 años y no hace falta porque al principio lo hicimos a ver cómo quedaba, pero tenemos que... Empezamos a ver que tenemos pues que como que desarrollar más la cultura para que esto no se pierda, este... Que nosotros no perdamos lo de ser puertorriqueños. Ah, y entonces cuando venga aquí a visitar, ¿qué espera? Que cuando venga aquí, ¿qué es lo que va a esperar? ¿Qué va a haber? Pues va a haber música típica, comida típica, va a haber diferentes artesanos, como ven por ahí que hay artesanos, y la recibida de nosotros, que nos encanta que vengan aquí. Y esto se hace todo alrededor de la mitad de julio, todo año. Se hace más o menos agosto o septiembre, pero viendo los tiempos de lluvia, pues preferimos hacerlo en julio, y hoy por poco no coge la lluvia. Bueno, hoy aquí seguimos desde Canóbala, con el amigo Carlos. Carlos, gracias por estar con nosotros un día nosotros. Gracias a ustedes, por siempre que le hacemos la invitación, pues siempre tratan de llegar aquí. Un honor estar aquí. Carlos, cuéntanos, a estar de Borincana, ¿qué significa para ti? Para mí, pues que no muera esa tradición, verdad, de que ya llevamos 25 años nosotros como comunidad, y como puertorriqueños, siempre que siga esta tradición, con los que están viniendo esta actividad, para que también sigan ese compartir en los años de los niños pequeños, que están viniendo aquí, y lo puedan llevar a los lugares donde no la están celebrando hoy en día, que es una tradición preciosa, nuestra cultura. Entonces, ustedes son una comunidad también de iglesia. Correcto. Y le abren la puerta a todas las comunidades de la central para que se unan a esta actividad. Correcto. ¿Cuál es la función de la iglesia en la comunidad de hoy en día? Fuera de la parte religiosa, sino de la parte cultural. La parte cultural, pues llevar no solamente, como estás diciendo, el mensaje cristiano, sino el mensaje de hermanos que somos, las necesidades que hay. No solamente tú ves aquí personas de esta comunidad. Vienen personas de Cerro Maravilla, que ahorita hay una persona cantando. Vienen personas de Bayamón, vienen personas de otros lugares. Y lo que siempre la parroquia, o nosotros como comunidad de la central, lo que hacemos es compartir. ¿Para qué? Para darnos ese galo que algunas veces nos hace falta. Y más en este momento que estamos pasando con esto que ha sucedido en el gobierno de Puerto Rico, olvidarnos de esos mensajes, de todo lo negativo, y poder compartir en esta tarde Bonincana. Y yo creo que es un punto muy válido, con todas las cosas negativas que están acogiendo en Puerto Rico. Tengo un espacio con un ambiente tan positivo, tan lleno de amor, y poder combatir de alguna manera esa negatividad, con esta positividad y el cariño con que reciben a uno. Pues desde que entra se siente bien caluroso en términos de poder llegar y compartir y estar con nuestros amigos aquí. Compartir no solamente en la música y con las amistades de uno, sino también el paladar. La comida es excelente, de verdad. Esto ya lleva 25 años haciéndose. Hay desde Pernil, arroz con candules, se hace ensaladas de coditos, todos los típicos de Puerto Rico, todo lo que nos gusta. Pinchos, piña colada, el caporia, toda la fritura, ¿sabes? Y de verdad es de agradecimiento de nosotros que esto se siga expandiendo porque vienen parroquias, vienen también personas de otras denominaciones y también se llevan ese granito que están viendo aquí y lo hacen también en sus comunidades y eso es importante para nosotros. Carlos, el esfuerzo del grupo, ¿cómo se llama el grupo comité o timón? No sé. El comité de actividades de la tarde monicana. ¿Y cuántos son ustedes? Aproximadamente este año hemos tenido una baja porque hay unas personas que han operado, más o menos. Pero somos aproximadamente como 12 a 20. Lo que quiero, con esa pregunta, lo que hay que pensar es, fíjense que 12 personas, 20, ¿verdad? Que están decididas en crear un producto, en hacer esto, con ánimo de ayudar, de aportar. Pues mira lo magnífico que quedó la actividad. ¿Sí que se puede? Claro que se puede. Que siempre que uno tenga este positivo y que cuente con un equipo, de verdad, y no solamente con el equipo de la parroquia, sino las personas que nos donan, los artesanos, las personas que siempre nos dicen que sí, los comerciantes de aquí, de esta comunidad y de otros lugares que siempre nos donan algo, de verdad, también le queremos dar las gracias. Por este medio, le queremos dar las gracias a todos ellos y a nuestros hermanos, que siempre sacan su tiempo. Quiere este weekend de Noevo, se olvidaron de Noevo y que no las quieran compartir con nosotros. Excelente, gracias Carlos por estar con nosotros. A ustedes siempre.